Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Ayer lunes nos tomamos el día. Tuvimos un domingo palo y palo entre el video de los puntajes y después el vivo, que volveremos a repetir este domingo a las 20, por supuesto, que ya va a ser en la previa del partido contra Talleres, pero falta tanto para eso. Primero hay que ganarle mañana a Unión de Santa Fe, a como dé lugar, a como dé lugar, ganar el segundo partido en el año en condición de local, para que tenga más valor todavía el punto que sacamos contra Banfield, que bueno, ya lo hablábamos, pero nos dejó las sensaciones encontradas por cómo se dio el partido, por cómo pudo haber terminado, por cómo se gestó el gol de ellos, bueno, listo, todo tema que ya ha quedado en el pasado. Lo importante ya es mentalizarse en Unión de Santa Fe. El equipo entrenó ayer a la tarde, entrenó a la mañana y ya lo tiene confirmado Rubén Darío Insúa con dos cambios, ahora se los voy a estar contando. Además, espero su opinión en los comentarios, a ver qué le parecen los cambios que mete el entrenador, algunos jugadores que siguen en el equipo y vamos a hablar del mercado de pases, el mercado de pases que sigue abierto para San Lorenzo Almagro en cuanto a incorporaciones, en cuanto a salidas, todavía puede haber novedades de acá, un mes y medio largo, pero en cuanto a incorporaciones, hasta cuándo tenemos plazo y qué va a pasar, qué va a pasar con el bendito 9. Antes de arrancar, muchísimas gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal. Hemos pasado los 40.100, así que, bueno, nada, muy muy agradecido a todos ustedes por el apoyo y la banca a este espacio. Mañana San Lorenzo juega Reflexión, que ya hemos hecho, pero no me canso de decirlo, porque cuando se acerca el partido, más me caliento. La verdad que San Lorenzo juega un día de semana a las 2 de la tarde, es una falta de respeto absoluta, es tener el club a la espalda de los socios, hinchas y abonados, no tanto que hincharon con una buena campaña, yo lo destaqué en su momento y desde acá fogoníe que la gente que pueda de una mano y se abone, estaban realmente baratos, pero bueno, si a vos te dicen que te abones y después te ponen días de semana a las 2 de la tarde y ya venía de pasarnos hace poco, ni me acuerdo contra quién, no sé si contra Arsenal, contra quién carajo fue que nos pusieron un horario insólito. Bueno, vuelve a pasarnos ahora, es algo que se repite y es un chamuyo esto de, ¿no? Uno de los tantos chamuyos de Arreza y Gor, que no, porque queremos cuidar a la gente para que no se vaya de noche. Mentira, si para la fecha 14 jugás contra el platense local ya estás programado para un martes a las 19, que es lo que corresponde. Y hoy está bien, y San Lorenzo jugará a las 19, en vez de poner policía adentro del estadio por si dos tipos se quieren colar y después reprimir a toda una popular, garanticen desde San Lorenzo que la policía esté donde tenga que estar para cuidar que los socios e hinchas se retiren como corresponde y punto. Bueno, a todo esto una buena, entre comillas, es que el partido contra Talleres, que estaba programado para las 3 de la tarde del lunes próximo, volvemos a ser local y volvemos a ser local un día de semana, se va a terminar jugando al final 16-30, como para que alguno tenga un poquito más de tiempo para ver si llega a la cancha. Bueno, vamos con el equipo que paró Rubén Darío Insúa hoy con dos variantes, una era cantada, una era cantada que era la vuelta de Federico Gatton y después estaba en la duda de quién iba a salir, porque la coca es una fija en el equipo, la coca seguía y me parece que está bien que así sea. Después las alternativas eran Gastón Hernández, que fue quien ingresó por James en el partido contra Boca, que el otro día no tuvo un gran partido. Digo, cumplió con lo justo, con lo justo, porque Ursi cabeceó, no sé si Ursi o Enrique, cabeceó las manos de Torrico en el segundo tiempo, en esa que pierde la marca, que fue una falla importante. A mí de todas maneras es un pibe que me gusta mucho, le veo muchísimo potencial y aparte en líneas generales casi siempre de aprobado para arriba Hernández. Bueno, la cosa que Insúa finalmente se decantó por mantener el equipo a Gastón Campi, algo que a mí me hace cierto ruido. Si bien Campi el otro día fue el mejor del fondo, no tengo ningún tipo de dudas, fue un partido donde San Lorenzo metió la cola atrás, en una cancha mucho más chica que el nuevo gasómetro, bueno, vamos a verlo a Campi con más espacios. Es verdad que va a estar más resguardado porque es una línea de cinco defensores, más allá de que Insúa cuando da el equipo después te lo da con tres. Bueno, vamos a ver si terminan siendo tres o cinco, generalmente esos tres terminan siendo cinco. Pero bueno, la cosa es que va a jugar Campi y después en la mitad de la cancha va a mantener su lugar Juan Ignacio Méndez que el otro día jugó 60-65 minutos y el que lo pierde es Ciro Rosane y la sorpresa es el ingreso de Agustín Martegani que venía relegado en la consideración de Insúa. De hecho, desde que tuvo ese encontronazo público, en realidad público no, porque el único que declaró fue Insúa. Martegani se expresó a través de su representante y algunas cuestiones que habló con algunos periodistas, entre los que me incluyo, pero no más que eso para no generar un conflicto mayor. Bueno, solamente había jugado 45 minutos contra Barraca Central, los segundos 45 minutos. Después estuvo en el banco todo el partido contra Boca, en el banco y no ingresó contra Banfield. Bueno, va a tener la chance de ser titular. En principio ha parado como doble cinco al lado de Méndez, una función que puede hacer perfectamente Martegani y que lo veo mucho mejor a Martegani, haciendo esa función que he tirado contra la banda izquierda, donde le quitás un montón de recorrido o de sorpresa. Veremos si ahí efectivamente se para Nicolás Fernández Mercado. Yo calculo, yo calculo que lo veremos más ahí a Marta. Hay que ver cómo se desarrolla el partido, pero teniendo a Campi atrás lo va a tener que cuidar un poco más con Fernández Mercado un poquito más retrasado. Es lo que me parece a mí en la previa. Después veremos mañana qué termina pasando. Bueno, y el equipo va a ser confirmado por Rubén Darío Insúa con Sebastián Torrico en el arco, que mantiene el lugar, más allá del error del otro día, un voto de confianza para el arquero de parte de Insúa. Federico Gattoni, la Coca Zapata, Campi en la mitad de la cancha, Agustín Giai, Juan Ignacio Méndez, Martegani, Nicolás Fernández Mercado, adelante, varios que tienen que mejorar, el Pocho Ceruti que viene un flojo partido, el Perrito Barrio que viene un flojo partido y la bestia, nuestra bestia, el príncipe Adam Vareiro, que esperemos que continúe de racha para que puedan festejar todos los hinchas del ciclón. Bueno, dicho esto, algunas otras novedades. Horti goza fuera de los concentrados porque se resintió de la pubalgia, es una lesión traicionera, ya lo sabemos, un día va a estar bien, otro día va a amanecer mal, el otro día le alcanzó para jugar 25 o 30 minutos en flojo nivel en su regreso al equipo. Bueno, queda fuera, así que supongo que a la hora de necesitar un recambio ahí, bueno, ahora sacó a Rosané, así que lo tendrá a Rosané, tendrá a Perruzzi, tampoco es un, no, es como para agarrarse la cabeza la ausencia del gordo Hortigosa. Elías, por supuesto que también sigue afuera después de la fisura en sus costillas, se va a perder, se va a perder el partido de mañana, para mí se pierde el de Talleres también, porque encima tuvimos la mala suerte de que tenemos partido entre semana cuando perdimos a Elías. Después, esperen porque me fijo ahora, a ver con quién, me parece que la siguiente es contra, en la fecha 11 me parece que somos visitantes argentinos, sí, sábado 30 de julio a las 15.30, visitantes argentinos, veremos si lo puede volver a contar ahí, sería un buen doble 5 con Méndez y Jair Elías. Maroni, en principio, otra vez afuera de los concentrados, ahí es toda del, les iba a decir, toda del entrenador. Digo, el entrenador no lo pidió, es un jugador que no le termina de cerrar, no se destaca según él en las prácticas, así que, nada, lo único positivo de esto, porque hay algo positivo en esto, es que San Lorenzo no pagó cargo por el préstamo de Maroni, si es que efectivamente lo trajo tan al pedo como parece hasta acá. No, que estábamos ya en la fecha 9, aunque él se incorporó más tarde, pero en la fecha 9 y ni concentra. Recuerdo que estuvo concentrado contra Barraca Central, fue el único día que fue al banco, después desapareció y nunca más. La explicación oficial es que lo ve mal en lo físico, bueno, tampoco está tan bien en lo físico el gol de Rotigosa y sin embargo concentra. No estoy comparando, pero digo, para uno es una cosa, para otro, otra, bueno, raro, lo de Maroni, raro, le veo al paso que va, le veo poco futuro en San Lorenzo Almagro. Con respecto al centro delantero, hoy me dijo Matías Lammen, vamos a tener un 9. Pues el que quiere le cree, el que quiere no le cree. Cuando me dijo, mirá, hoy cierro a Méndez y después lo terminó cerrando. Pero, qué sé yo, saben mi opinión sobre Matías Lammen, los que siguen este canal, eso está fuera de discusión. Acá como él está encabezando las negociaciones junto con Matías Caruso para terminar de cerrar este mercado de pases, que hasta acá, que hasta acá papito, y no le caigo al manager porque no hay un mango. No le caigo al manager porque no hay un mango y porque sé que había abrochado a algunos jugadores que después se los terminaron soplando, se terminaron cayendo, porque acá no había ni 300.000 dólares para poner, ni 150.000 había en su momento. Bueno, porque el mercado de pases, Calcaterra, Calcaterra, que no sabemos nada de Calcaterra, libre de Newell, Maroni prestado con opción de repesca de Boca, que este paso no va a jugar, Juan Ignacio Méndez, que vino por, ¿cuántos partidos? Por 20 partidos. Ya jugó uno, le quedan 19 partidos y se va, no hay ni cláusula, no hay nada. Y vino por el sueldo, ¿eh? Vino por el sueldo, que es un sueldo, es un sueldo, para los que paga San Lorenzo, actual es un sueldo caro. Pero, y después Campi, Campi que cobra en dólares, poco para lo que cobra un futbolista, pero que no recibió ni pago a la firma, entonces va todo amortizado ahí. El mercado de pases es pa, pa. Decí que sacamos 11 puntos de 24, que tampoco es gran cosa, ¿eh? 11 de 24, porque Vareiro la está embocando de todos lados, porque ni lo quiero pensar, pero, nada, si no tuviese Vareiro como está, convirtiendo todo lo que toca en oro, no me quiero imaginar los puntos que tendría San Lorenzo. Bueno, con respecto al 9, San Lorenzo tiene tiempo hasta el viernes, porque hasta el viernes, por la lesión de James, es el plazo que tiene el ciclón, buscan un 9, Bombergan, algunos lo dan cerca, a mí, tanto Lamens como Caruso, me dijeron, mirá, es una de las opciones que tenemos arriba de la mesa, tenemos 3 o 4 opciones, no queremos que se filtren, Bombergan es una, estamos viendo, porque el sueldo es en dólares, quieren tratar de no pagar más contratos en dólares, el sueldo de Bombergan sería en dólares, y es un jugador que viene para, en principio, ser suplente, no es que viene a jugar, distinto es si venía Cauterucho, por ahí Cauterucho podía compartir delantera con, sale el perrito barrio, y jugaba Cauterucho, tirado más a una punta con, con Adán Barreiro, si viene Bombergan, es para ser suplente de, para jugar un rato, para jugar un rato y para ir a la carga barraca, el día que lo necesitemos. Bueno, lo mismo con el, con el que llegue, entonces no tienen intenciones de gastar, de gastar en dólares, y a todo esto, y a todo esto, estamos en la fecha 9, fecha 9, Insuba, cuando llegó, en realidad en la reunión previa a asumir, le dijo al dirigente, lo primero que necesito es un centro delantero, bueno, eh, listo, fecha 9 y contando, pero bueno, lo bueno es que no se va a estirar más allá del, del viernes, salvo que San Lorenzo vende a algún jugador, y esto te habilita un, un jugador afuera, eh, no al fútbol local, el fútbol local, salvo que alguno tenga, pero si alguno tiene cupo y te quiere comprar un jugador a vos, no te habilita un cupo adicional. Acá, si vos vendés afuera, y como ofertas por jugadores de San Lorenzo, yo calculo que van a llegar, eh, puede seguir siendo una, una opción. Eh, bueno, eh, nos vemos mañana con los, con los puntajes, esperemos con un San Lorenzo con tres puntos más, que, que, que tranquilidad tendríamos, por favor, bueno, adiós. ¡Gracias!